Sí, José, Tael, y a mi equipo también tengo que decirles algo. ¿A Mateo? No, a Mateo. Bueno, primero que todo, sí, claro, decirle a Mate que lo admiro un montón, un gran competidor. Yo fui Cobra al inicio de este programa y de mi realización en este programa, y la verdad, todos son unas personas increíbles. Pero yo también tengo que decirle algo a José, a Tael, a mi equipo y a las Cobras. Yo soy fiel creente de Los Ángeles, aquí todos los que han tenido la oportunidad de compartir conmigo saben que mi papá murió hace siete meses, algo totalmente inesperado, y desde que él murió se empezaron a cumplir muchos sueños de mi vida, y muchas personas me dicen que él es mi ángel. La razón es que él me dio la oportunidad de estar acá en este programa, y así mismo hoy me la está quitando. ¿Qué? Y no es por cuestionar, porque las cosas pasan porque sí, porque así Dios lo quiere, pero tengo que partir a mi ciudad a resolver esos problemas presencialmente. Ustedes saben que este programa se realiza en vivo, y pues desde lejos es imposible resolverlo. Entonces yo le quiero dar las gracias al equipo, la confianza que me dieron estando en Leones para demostrar mi potencial en cada juego. Pero Jamie, perdón, te interrumpamos, pero es importante saber si esto es una renuncia, si, o sea, ¿qué está pasando? Es un permiso, ¿qué está pasando Jamie? No, José, Tael, todos tengo que renunciar, porque para resolver esos problemas tengo que ser presencialmente muchos días y mucho tiempo. No puede ser, Jamie, pues una noticia también que nos cae como agua helada, porque no lo esperábamos, y menos de parte de Jamie. Pensábamos que se está adaptando muy bien, pero bueno, cosas que tienes que resolver, Jamie. Cuéntame algo, ¿resuelves esas cosas y vuelves, o es una renuncia definitiva? Por el momento Tael es definitiva, y espero que luego la producción me tenga en cuenta más adelante, cuando ya pueda resolver todo. Jamie, bueno, y estos días especialmente te ubiqué como en un objetivo, como un teleobjetivo porque quería resaltar tu compromiso y tu evolución, y me rompes el corazón ahora porque no he hecho sino hacerte barra, y creer en ti, y lo estás consiguiendo, lo estás logrando, tienes toda la madera para hacerlo, y duele, que ahora no es esta noticia. Realmente yo desde que entré estuve muy comprometida, primero con mi equipo, le quiero dar las gracias a Huaca, a Lapeco y a Laura, que estuvieron conmigo en Cobras, y luego Lau, que se volvió como mi compinche, yo le decía a aquella, yo nunca he tenido amigos, y ella siempre estuvo ahí al lado, haciéndome barra y cayendo en mí. Siempre me he caracterizado por hacer las cosas con mucha pasión, y creo que logré demostrar que aunque no llegué con el mejor potencial, tuve mucha entrega en cada juego para demostrar lo mejor de mí, para que mi hija se sintiera orgullosa que sea el televidente del programa, y nada, siento que quedo con muchas personas bonitas en mi corazón, gracias José. Por tanto cariño a todos, a los chicos de cámara, que cada vez que llegaba una sonrisa, a las chicas de maquillaje, a las chicas de vestuario, realmente yo fui al director, claro, yo realmente fui antes televidente, que participante, y nunca me imaginé el trabajo que hacen los chicos de juegos, las personas, como piensan siempre en cada outfit, en cada, todo es milimétricamente pensado, y realmente esto es un trabajo, y esto no es para cualquiera. Me siento orgullosa de haber sido parte de esta familia, y no se imaginan lo mucho que me duele, que sean razones extras, y que no sea por voluntad propia, sino por cosas de grandes. No es chévere crecer. Si me dan la oportunidad, claramente, me gustaría volver, aprovechar este tiempo, porque conocí mis debilidades, y sé en qué enfocarme, porque toda mi vida he sido atleta, y nunca me imaginé que tantas cosas me fueran a quedar, tan difíciles en cada prueba. Reitero, de verdad, muchas gracias, el apoyo a los chicos, a los que confiaron en mí, desde el momento uno, que llegué, mejor dicho, súper bloqueada, y al equipo de Leones, que cuando me cambié de equipo, pues me recibieron con toda la mejor energía. Así como dijo Mateo, hay Jamie para rato, y como les digo, espero en una nueva oportunidad poder volver a verlos a todos, porque Guerreros no es solamente una persona, sino es un equipo muy grande, y todos son personas espectaculares. ¡Wow! ¡Gay! ¡Gay!